Kanyaman marcó la diferencia para sus oponentes. La popularidad de Kanyaman marcó la diferencia para Alpna Bruce. Bienvenidos a mi canal de YouTube The Bar. Kanyaman lleva mucho tiempo en Italia y se ha hecho un hombre con diferentes proyectos en este país. Se fue a Italia después de jugar en la serie de televisión señor. Huron. El actor, que no volvió a Turquía por mucho tiempo, tras el acuerdo de serie que hizo, también se habló de su acuerdo con Disney Plus. Desde hace un tiempo, se saque que Kanyaman protagonizará la teleserie El Turco, que se rodará para la plataforma digital. Sin embargo, aún no está claro quién será su pareja. Hace un tiempo se habló de que aunque se mencionó el nombre de Andersel con esta serie, no se pudo llegar a un acuerdo. Kanyaman siguió reuniéndose con sus seguidores en las redes sociales, incluso en Italia. El jugador, que tiene una considerable base de fans en Turquía, también ha aumentado el número de fans extranjeros después de la serie Arlevid. Kanyaman, quien comenzó a ser recibido como una estrella de Hollywood en los países latinoamericanos que visitó, no se cayó de la agenda de las redes sociales. Aunque no tuvo un papel en una serie de televisión en Turquía durante mucho tiempo. El hecho de que el actor haya sido objeto de 279.600 compartidos a lo largo de octubre, es un gran éxito en la investigación de redes sociales, realizada por SOMERA para Octubre. Otro nombre que rivaliza en popularidad con Kanyaman, Ayn Abrus, foco de 279.100 publicaciones en redes sociales, está llegando a las pantallas con la serie que actualmente se transmite en tribuno. El nombre más sonado de la serie, cuyo primer episodio, se publicó la semana pasada. Fue Al Gnabrus. Como heroína de una historia llena de mucho drama, Nabrus tuvo mucho éxito con su actuación en la serie y su regreso a la pantalla, con un papel completamente diferente, fue recibido con entusiasmo por sus fans. Con su fuerte actuación en el primer episodio, las acciones sobre el actor, aumentaron en la última semana de octubre. Al Gnabrus, que apareció por última vez en la pantalla, con la serie de comedia romántica, Adatale, de la que, se despidió en diciembre del año pasado, sigue demostrando su éxito en las series dramáticas. Con los próximos episodios de la serie, se seguirá hablando más de Nabrus, en las redes sociales, al regresar rápidamente a la pantalla, donde ha estado fuera durante mucho tiempo. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo.